Bueno, pero disfrute también de un ganador, para mí, para mí, de los mejores entrenadores que hay, pero con su equipo ahora. El Leeds United en Inglaterra, jugando la segunda, obtiene el primer lugar, 87 puntos, inalcanzable por el West Bromwich que perdió ayer. A falta de dos fechas, el Leeds United del loco Marcelo Bielsa es campeón y estará en la Premier League en la siguiente temporada. Una muy buena campaña del entrenador argentino que llegó hace dos años al equipo y dijo, acá me quedo. Lo instalaron en un hotel de cinco estrellas, se mudó a un barrio muy simpático, donde lo quiere y donde lo adora. Pero ¿saben quién lo quiere y lo adora? El presidente, el italiano Andrea Radrizani. ¿Quién es este muchachito? Bueno, el presidente del Leeds United es un italiano que radica en Milan y ha prometido mudarse a Leeds para estar cerca del equipo. Pero no solamente eso, va a cumplir su promesa. ¿Qué promesa, Tigrillo? Le prometió a todo el equipo. Si nosotros ascendemos en esta temporada, todos nos vamos juntos a Las Vegas. ¿Sí? ¿Y cómo te vas a ir ahora si no puedes viajar? No sé, algo haremos, algún protocolo firmaremos, pero es la promesa que quiere cumplir el presidente del Leeds. ¿Y qué va a pasar con el Leeds? El Leeds, les comento, que de arranque para esta temporada, ya en Premier, va a recibir 130 millones de libras por conceptos de publicidad y de televisación. O sea que va a tener, y bueno, está obligado a reforzar el equipo Marcelo. ¿Pensará en algún sudamericano Marcelo Bielsa? Bien, así lo recibieron a Marcelo Bielsa en su barrio, en su sitio, en su yonja de Inglaterra, en Leeds, cuando salía a calentar el auto y se encontró con sus vecinos que también son fanáticos de Leeds. Decían, thank you, thank you, eres lo máximo, te esperamos durante tantos años. Y Bielsa, que no habla inglés, dijo, discúlpenme, no lo sentido, I don't speak English, pero thank you. ¡Ah, qué bonito que habló Marcelo Bielsa! Pero no solamente habló bien Marcelo Bielsa, sino también hablan bien de él. Yo les recuerdo que en una entrevista de hace varios años, y en un especial que hicieron de él, un periodista argentino señaló el siguiente concepto. Yo he hablado con la mayoría de jugadores de selección y siempre les pregunto, ¿y para ti quién es el mejor entrenador que has tenido en tu carrera de selección y de clubes? Y la mayoría me responde que Marcelo Bielsa. Sin embargo, hay otros que dicen que Marcelo no mereció estar en la conducción de la selección argentina. ¿Por qué? Porque no lo hizo jugar al número 10 de boca a Román Riquelme. Pero eso es un tema que tiene que ver con fanatismo. El que es fanático, fanático, como dice Raúl Martí, fanático de Marcelo Bielsa es Pep Guardiola. Sí, el técnico del City le ha declarado su fanatismo en las redes y ha colocado lo siguiente. El mejor llega a la Premier con foto de Marcelo Bielsa de la cuenta oficial de Pep Guardiola, Pep Team. Esto ha dicho el entrenador español de Marcelo Bielsa. Y ya creo que con ese billetito que va a entrar al club, de todas maneras, va a hacer una campaña de coraza. Pero el loco es de extremos, ¿sá? El loco es de extremos, por si acaso. Y tú también tienes que irte hasta el extremo, ¿sabes por qué? Porque tenemos que estar muy, pero muy cuidadosos y no faltarle el respeto al virus. La gente ya está en las calles y la higienización de manos debe ser constante. Alcofarma te recomienda aplicar una generosa cantidad de alcohol en gel y frotar por 20 segundos. Igualito como haces en tu casa con el agua y jabón, pero ahora con el jabón en gel de Alcofarma. Alcofarma cuenta con certificación de buenas prácticas en laboratorio, manufactura, almacenamiento y además registro DIGEMID. Laboratorio Alcofarma, ciencia que cuida tu vida. Leao Butrón, el arquero de Alianza Lima, que en la renovación de su convenio, que demora siempre Leao al final con Alianza Lima, sabía que tiene toda la aceptación, el aplauso y el reconocimiento del hincha Blanquiazul por las últimas dos temporadas. Leao, que tuvo noches inolvidables con Alianza Lima, quiere mantenerse en el año 2020 y eso dice su contrato. Y dijo, al final del año yo ya me retiraré. Pero con este tema de la pandemia, la paralización del campeonato, el hecho de que no haya podido jugar en cuatro meses, lo está haciendo pensar y dice, momentito, esperemos que llegue a fin de año y ahí decidiremos cuál es el futuro. En Alianza Lima, también señalar que el chileno Patricio Rubio declaró y dijo que conoce la historia, ya está trabajando con Mario Salas, el entrenador chileno también, ya le ha dado las instrucciones y espera subirse a un vuelo humanitario para estar en Lima y ponerse la camiseta gloriosa de Alianza Lima. Vamos a hablar de Sporting Cristal. ¿Por qué? Porque Sporting Cristal continúa trabajando y Roberto Mosquera ha tenido declaraciones muy acertadas. Primero, Roberto ha dicho que este es el mejor momento y donde se siente más feliz. ¿Por qué? Porque entró a tercera fase, donde se ven las labores tácticas, donde tiene que definir el sistema y el planteamiento que presentará Sporting Cristal para la temporada. No solamente habló de eso, Roberto también se refirió a los menores y dijo lo siguiente, hay un chico, Soto, que estoy promoviendo y otros más que están siendo vistos con mucha atención por nosotros. Y también se refirió Roberto Mosquera a un caso de indisciplina llevado a cabo por un jugador de las categorías, y estoy hablando de Romani, dijo incumplió con los acuerdos que teníamos, fue separado, pero ya volvió, creemos que puede corregir su error. Y de eso se trata. Roberto Mosquera también dijo que todo el plantel trabaja con unos GPS en tiempo real, o sea, él inmediatamente detecta qué es lo que está pasando. Y contó un caso, el otro día un muchacho estaba afectado de tobillo, nosotros no sabíamos, pero veíamos que su rendimiento no era como el de todos los días. Nos paramos y dijimos, ¿qué te pasa? Me duele el tobillo, no puedo correr bien. Ok, entonces hicimos los correctivos correspondientes. Lamentó que no hayan amistosos, él quisiera jugarlos, pero por este tema de los protocolos está impedido. Y cuando hablaba de los tres jugadores jóvenes que han sido promovidos al primer equipo, estoy hablando de Lora, Inga y Soto. Roberto Mosquera además contó cuando debutó con Sporting Cristal, que fue el 14 de julio de 1974. ¿Y saben lo que le dijo Marcos Calderón? Le dijo, cuando estaba rumbo a los camarines para ponerse el uniforme, le dijo, ¿te pusiste pañal hoy día? Y Roberto no entendió el mensaje, pero hizo un buen debut antes de un clásico ganando 1 a 0 por Sporting Cristal. Y ahora vamos a hablar de la tienda Merengue, Universitario Deporte y sus conflictos que nunca terminan. Las dos administraciones se juntaron a través de sus representantes legales para conversar y ver cómo hacen con las sedes. La verdad es que las dos administraciones han sido desautorizadas por Indecopi y Universitario tiene que seguir trabajando en lo deportivo y solucionar sus temas administrativos. Mientras que Diego Chávez le ampliaron su contrato hasta fin de temporada del marcador, al cual Ángel David Comiso le va a dar una oportunidad. Buena noticia no es para los hinchas del Club Deportivo Municipal, porque se habló mucho, incluso el comando técnico, jugadores de la franja, hablaban del buen momento, de la armonía, que no le habían bajado los sueldos a los jugadores, que querían hacer una cuestión muy sólida y todo iba viento en popa. Pero no se ha firmado el contrato entre los, entre comillas, administradores de edificaciones inmobiliarias, que comenzó siendo sponsor de municipal y ahora, entre comillas, repito, es administrador. Pero como no se ha firmado el contrato, los de edificaciones ya se cansaron y han hecho circular una carta que no está recibida por federación, pero sí dirigida hacia ellos, la que dice que van a retirar la garantía de más de 700 mil soles. O sea, me voy de municipal y los de municipal no creo que haya tanta irre... A ver, que no sean recíprocos, porque la empresa ha hecho su esfuerzo, por supuesto, y si se retira, alguien va a tener que poner la garantía en reemplazo de ellos. Es un tema que la federación no puede resolver, pero sí la gente de municipal. ¿Qué es lo que se pretende, digo yo? ¿Meter a otro socio estratégico, ahora que ya se han aliviado una serie de deudas del Club Centro Deportivo Municipal? Esto no hablaría bien de los actuales dirigentes del equipo de la Franja. Y para terminar el bloque, le hablamos de un ranqueado glorioso, leyenda viva del Real Madrid. Sí, está de moda el equipo merengue y el presidente no ha tenido mejor idea de llamar a Iker Casillas y decirle, Iker, te necesitamos acá. Quiero que estés a mi lado. Quiero que seas mi asesor. Como ha sido Ronaldo, como lo fue también Zizou, Zinedine, Zidane, que hoy está levantando un trofeo más y ya van 11. Necesito a gente identificada. Yo sé que te fuiste medio molesto de acá, pero es el preciso instante de recibirte con los brazos abiertos y colocarte en el lugar más importante, a mi lado, a mi mano derecha. Así es que ha llegado el momento de escaparse en este sábado de la rutina con los deliciosos sabores de Shake de Gloria. Toma Shake y escápate del mundo a tu lugar ideal. Imagínate una playa en el campo o en la montaña más alta. Claro, ahora solamente tienes que imaginarte donde tú prefieras. Solo déjate llevar por el sabor de cualquiera de sus tres presentaciones. El cappuccino, que es mi preferido. Combinación perfecta de leche y café. O el moca chino, que le gusta a Quique. Mezcla de leche, chocolate y café. Y chocolate con riquísimo cacao peruano. Shake. Placer hecho sabor.